Arranca Dímelo papi, ¿qué haces tú llamándome a mí? Si ayer te vieron enredado con una Domi Ya tengo un tigre que me hace que aparecían los wikeres De ti ya me olvidé, ya me olvidé ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca Yo sé que te llamando porque quieres candy Yo no soy tu plan B, esa chuchi maldi Yo tengo suplente que me baja el panty Mi P.U.S.I. yo no te pa' ti Me puse rica y a ti no te gusta Te como el cangri, lo que pasó, pasó Fuerte encontrando a una como yo Me jodiste un verano, pero este no ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverano Ponte las llantas y arranca por carajo No velo, que muévemelo, pero de una vez Dile que tú eres mi mujer Que aunque yo soy un infiel El que se va pa'l carajo es él Yo sé que te quilla y que te llena de odio Por eso es que tú te vas con otros Cuando tú me dices que a él lo quieres Eso es porque yo ando con mujeres No ha de boca, el que te sofoca Yo sé que él como yo no te choca Te gusta tanto que te pone loca Bájale dos a la tóxica celosa ¿A ti qué te pasa, pa? ¿Qué estás llamando? Sin mí la estás pasando bien, pero no tanto Y a tu falso amor no va a joderme a proverano Ponte las llantas y arranca por carajo Arranca 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 Llegó 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 ¡Gracias!